qué tal amigos de vidas en realización rebelde bueno esto esto que veis aquí evitar los subtítulos son escenas del lamentable muy lamentable tiroteo en el colegio cristiano de nashville una tragedia en la que ha muerto niños y ha muerto el principal tirador tirador que pertenecía al colectivo trans y con esto no lo digo gratuitamente porque obviamente a raíz de esto pues ha habido bastantes dimes y diretes porque claro cada colectivo va a buscar sacar partido de su lado del ring ideológico el asunto por un lado tiene que ver con la venta de armas de eeuu es decir la el derecho a aportar un arma y lo fácil que es conseguir un arma en eeuu claro para nosotros en europa en españa donde la población civil estamos totalmente desarmados siempre me acordaré de cuando hubo los estos tiroteos que hubo en en parís os acordáis bueno no me acuerdo exactamente si fue con lo de bataclan o pero bueno hubo varios tiradores motivados por ideologías extremistas en parís pues uno de los de los tiradores que iba a abrir fuego en en un restaurante pues murió porque resulta que en el restaurante había dos narcotraficantes colombianos cuando los narcotraficantes vieron al tipo con el arma sacaron sus propias armas mataron al tirador se sentaron y siguieron comiendo cenando tranquilamente para estupor del resto de comensales que había ahí claro y os digo una cosa y me alegro de que estos tipos mataran al tirador y salvar a la vida toda la gente pero esto nos pone en en una situación a los europeos me refiero que creo que es difícil que podamos entenderla porque porque la realidad que tenemos aquí no es la realidad que tienen allí en eeuu en eeuu en eeuu no están hablando de restringir las armas de fuego están hablando de restringir las armas de asalto y esto es muy diferente el fusil que llevaba el tirador la persona que se metió en una escuela cristiana con niños y se puso a disparar a los niños y a los profesores llevaba un fusil ar-15 un fusil de asalto es decir son armas de guerra alimentado por gas con 20 25 cartuchos un fusil ligero maniobrable y capaz se imagina imagina una situación una escuela llena de gente desarmada pues para un tiradores es 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 un trabajo fácil en el sentido de que pueden perpetrar una matanza tremenda los datos sobre la cantidad de armas que hay en eeuu son muy alarmantes según una organización que se llama gun violence achieve en el año 2021 se registraron 19.000 incidentes de violencia armada que resultaron en más de 10.000 muertes y 20.000 heridos se estima que hay más de 393 millones de armas de fuego en manos de los civiles en eeuu por lo tanto yo desde desde mi lugar donde estoy grabando esto es obvio que este problema no se va a acabar ni siquiera en una generación porque en el momento en el que empiecen a restringir las armas las los primeros que van a acatar esta norma van a ser los ciudadanos honrados y cumplidores de la ley pero los criminales los criminales van a seguir accediendo a armas van a infligir la ley la ley van a buscar forma de saltarse la ley claro ahora tú ponte en esta situación tú vives en un país donde los criminales tienen armas tú tienes una casa yo que sé la razón que sea y tú sabes que estás en franca desigualdad es decir que tú eres una persona honrada que tienes tu familia tus hijos pero que resulta que los malos que no cumplen la ley se van a saltar las restricciones de armas y tú vas a estar indefenso pendiente de llamar a alguien a que venga a ayudarte tendrías un arma en tu casa o no yo sé que esto es un tema complicado pero bueno no voy a entrar aquí en el en lo que sí quiero entrar es en cómo este tema del del asalto que ha ocurrido en nashville pues bueno ha conmocionado a la ciudadanía estadounidense y no por el hecho de que en un colegio o en un instituto haya tiroteos que esto ya me parece una cosa alarmante en grado máximo es decir que tú dejas a tus niños en el colegio o en el instituto o en la universidad y tú no sabes si si un criminal se va a meter a matar gente completamente desarmada es increíble pero esto es lo que viven allí en eeuu igual que en otros países tienen protocolos para los terremotos en eeuu tienen protocolos para los tiroteos y de hecho en esta escuela de nashville leía un artículo en cnn que decía que los rápidos reflejos de los profesores salvaron muchas vidas es decir los profesores tomaron decisiones rápidas movieron a alumnos a zonas seguras y evitaron que esta matanza fuera algo peor bueno no quiero daros detalles del tiroteo me parece que que tenemos información por todos lados aquí tenemos una imagen para los que veáis este vídeo por youtube de audrey hale el tirador trans con su con dos rifles de salto y una pistola entrando en esa escuela privada religiosa como dice el país tenía planos había estudiado sus rutas por lo visto y esto lo he leído en algunos medios tenía previsto de que cuando hubiera acabado el trabajo en esa escuela ir a otros puntos a seguir matando gente lo que sí que me ha preocupado es que este asunto se politice obviamente los medios de comunicación están totalmente politizados alguno de vosotros escucha o ve en televisión o en radio las matanzas a escuelas cristianas y a iglesias cristianas de distintas confesiones que cada semana se producen alguno de vosotros ve en televisión a diario cada vez que se ejecutan cristianos los echan de sus propiedades cosa que pasa todos los días todas las semanas alguno ha escuchado reportes de puertas abiertas o de la voz de los mártires de cómo hay cristianos que son simplemente por el hecho de ser cristianos les han quitado la custodia de sus hijos o los han internado en campos de reeducación en Corea del Norte la muerte de cristianos es algo invisible y otras muchas muertes porque los medios de comunicación no informan solo entretienen solo producen miedo o te producen noticias intrascendentes como es el caso que incluso algunos de vosotros me habéis pedido que hable el asunto de Ana Obregón esto lo digo para la gente que viva fuera de España Ana Obregón es una cantante artista española digamoslo así que por medio de gestión subrogada pues ha sido madre pues pagando dinero a dos mujeres una que donaba el óvulo y otra que alquilaba su útero y ha tenido una hija por esta forma de maternidad cosa que ha provocado ríos de bits por no decir de tinta y hasta la intervención de los partidos políticos de España decidme vosotros qué validez informativa tiene esta noticia qué utilidad tiene aparte de juntarnos a hablar y a solucionarle la vida a la gente que te podrá parecer bien, malo o regular pero es que es intrascendente bueno, en internet hay un tipo bueno, en internet y en la televisión de Estados Unidos en la televisión conservadora en Fox News estos fueron aliados de Donald Trump hasta que Trump se puso a hacer barbaridades y rápidamente el dueño que creo que se llama Rapper Murdoch le quitó dejó de ser amigo de Donald Trump y la cadena de noticias dejó de activar de apoyar activamente al presidente ex presidente Donald Trump Fox News tiene un tipo que se llama Donald Carson perdón Tucker Tucker Carlson y Tucker Carlson es pues una especie de tiene un programa de informativo su opinión en el periodo de máxima audiencia obviamente esto es la Fox estos son conservadores de gente de derechas gente religiosa derecha religiosa cosa que aquí en España por cierto existe pero de una forma más aliada con el catolicismo romano pero es algo que yo no sé que si tiene la misma fuerza ahora que hace 30 años lo dudo pero a verla aísla en Estados Unidos es otra cosa es decir no podemos buscar equivalencia entre lo que pasa en Estados Unidos y en España yo recuerdo haber hablado con con algunos estadounidenses que piensan que el partido popular es como el partido republicano y los socialistas son como los demócratas y y no es así el partido demócrata está muy a la derecha del PP o sea el partido demócrata está muy es mucho más conservador que el partido popular y el y el partido socialista ni es tan diferente del partido popular porque no lo son y son socialdemócratas como no se encuentran bueno si a lo mejor si se encuentran en algunos partidos que no son ni el republicano ni el demócrata es decir no hay equivalencias Tucker Carlson en su espacio de televisión pues ha activado el temporizador de una bomba una bomba de agitación y la ha hecho detonar obviamente al ser el el tirador alguien que pertenece al colectivo transexual y al ser la víctima una escuela cristiana pues Tucker lo ha calificado como delito de odio pero esta vez de odio contra los cristianos y yo entiendo que como conservador conservador cristiano barra porque hay conservadores progresistas es decir hay cristianos progresistas es decir el hecho de ser cristiano no te identifica con una postura política en la época de Ronald Reagan no era así de hecho en la época de Ronald Reagan los cristianos protestantes estadounidenses estaban mucho más alineados con los demócratas cosa curiosa pero la cosa ha cambiado y se ha polarizado muchísimo llamar a esto un delito de odio cuando el tiroteo es tan reciente me parece muy prematuro y me parece muy agitador y me preocupa me preocupa mucho el talante radical polarizado en lo que todo se está convirtiendo ahora mismo todo se está convirtiendo en una batalla cultural ideológica pero esto no es lo único que ha dicho Tucker Carlson lo siguiente que ha dicho es que se ha dedicado a citar a colectivos trans algunos pues me imagino que habrá buscado como ocurre en Twitter han buscado a lo más radical dentro del colectivo trans y con esto está consiguiendo caricaturizar al adversario cosa que ocurre mucho también en España en Twitter tú no te dedicas a debatir con los moderados tú coges al más radical ridículamente radical adversario alguien que diga les gallines o cualquier cosa enloquecida o algún enloquecido conservador que se dedique a levantar el brazo y a gritar franco franco y a decir mirad estos son los conservadores todos son así Tucker ha tomado algunas declaraciones muy desafortunadas de algunas declaraciones de algunas organizaciones trans como el grupo de red de resistencia trans que ha dicho que la culpa de todo esto no la tiene el tirador que el tirador es la víctima porque el tirador el tirador trans ha muerto a manos de la policía en la declaración del grupo de red resistencia trans se han olvidado de los niños asesinados y han lamentado la muerte del tirador como un caso más de violencia contra el colectivo transexual ahora cuando estoy diciendo esto algunos dirán bravo Tucker Carlson por fin alguien habla claro por fin alguien pero no os dejéis engañar Tucker Carlson ha tomado a unos radicales haciendo unas declaraciones obviamente infames vergonzosas sectarias y ha conseguido agitar a los suyos para que cierren filas pero la pregunta es ¿este colectivo representa la opinión de los trans? Tucker Carlson habla de terrorismo trans y si esto no es agitación no sé qué es lo que puede ser ha citado al movimiento antifa movimiento antifa en Estados Unidos que no es no se caracteriza por ser ecuánime particularmente ecuánime el movimiento antifa ha dicho que este sábado ha declarado que este sábado va a ser el sábado va a ser el día de la venganza antitrans ¿os dais cuenta de estas declaraciones? lo el potencial agitador que tiene la reflexión que quiero hacerme con todo esto es que esto va más allá del asunto armas de fuego esto tiene que ver esta radicalidad que estamos sufriendo es un fenómeno multipolar con varias aristas donde tenemos posturas enfrentadas combinadas con el potencial de las redes sociales para radicalizarnos cosa que ya se ha demostrado una y otra vez tenemos a lo peor de cada casa a la defensiva mezclado con una cultura que se ha creado gracias a nuestros amables políticos de victimización aquí todos tenemos que ser víctimas si el tirador trans lo mata la policía tenemos una víctima trans otro transexual muerto si tú eres del ala conservador o del ala cristiana pues dirás que los trans son malos porque se meten en iglesias en escuelas cristianas y matan niños hombre hombre entiendo entiendo que estés dolido pero tampoco te dediques a sacar partido de esa forma tan vil otra cosa es que fuera una tendencia que se pusiera de moda eso de matar niños de escuelas cristianas o matar a gente en iglesias no existen espacios de diálogo en nuestra cultura no existen espacios donde la gente puedan haber debates donde se hable de forma calmada de nuestras diferencias en el peor de los casos y en el mejor de los casos o se ignoran las diferencias o se demoniza al adversario dejamos que los interlocutores de uno y otro lado sean los más radicales y los más sectarios si es de la progresista o de la conservadora siempre son los exponentes más fanáticos y más violentos claro la multitud que es moderada escucha a lo peor de cada casa y se enfurece de mala manera esto de seguir así nos va a llevar a a desórdenes sociales si no a una guerra civil y en España de guerra civil sabemos mucho porque yo os recomendaría que leyerais libros de historia del clima que había en España antes de la guerra civil española del clima de violencia en el parlamento y de cómo de pronto en el parlamento se le dio voz a los más radicales de cada casa y a veces basta con un radical en uno de los extremos del cuadrilátero porque en el momento en que sale un radical los adversarios buscan al más radical para combatir al radical y tenemos la guerra atómica dicho metafóricamente una nación un país no puede sostenerse con el clima que está ocurriendo en los distintos países es esta cultura de enfrentamiento esta cultura de minorías y esta cultura de víctimas no trae nada bueno no trae absolutamente nada bueno y si es malo decir que los trans matan cristianos en sus colegios también me parece lamentable las afirmaciones que he leído de bueno a saber lo que habrá sufrido en el colegio el tirador todos hemos sufrido en el colegio de una manera o de otra pero nada justifica una matanza si alguien se muestra excesivamente comprensivo con el tirador como diciendo bueno habría que entender qué le llevó a eso como quitando la importancia eso me parece tan lamentable como la generalización que ha hecho Tucker Carlson y también os digo otra cosa me me parece que la teoría más cercana a los círculos de la conspiración pero esto me parece muy realista por cosas que estamos viendo que todo este clima de crispación esté alentado y apoyado por una guerra de operaciones psicológicas de naciones enemigas es decir que haya servicios de inteligencia utilizando una hábil propaganda para radicalizarnos y envenenarnos los unos contra los otros alguien dirá converso qué pruebas tienes de eso ninguna ninguna pero si puedo decir una cosa cuando Hillary Clinton perdió la presidencia de los Estados Unidos se ha demostrado que desde repúblicas ex repúblicas soviéticas se lanzaron campañas de desinformación a la opinión pública estadounidense con anuncios con mentiras con bulos diciendo todo tipo de barbaridades sobre los demócratas esto es real esto ocurrió y esto obedece a criterios políticos y además esto es barato hacerlo organizar una campaña de desprestigio de desinformación organizar una campaña para enfrentar a un sector de la población contra otro sector de la población y gente que antes era moderada ahora se ha vuelto radical esto es fácil de hacer esto se está haciendo y todo lo que está ocurriendo con Tik Tok habéis leído las noticias verdad Tik Tok ha sido prohibido en la India Tik Tok se está prohibiendo algunos países han prohibido Tik Tok ¿por qué? porque el partido comunista chino barra el gobierno chino accionista propietario de las empresas chinas en parte y si no en parte como alguien que controla las empresas chinas hablamos de tecnologías semiconductores todo tipo ahora mismo estamos en una guerra comercial salvaje Estados Unidos y Europa está intentando por todos los medios vencer la dependencia de los fabricantes chinos de alta tecnología procesadores etc y también de la desinformación ¿quién sale ganando? la pregunta que hemos hecho siempre ¿no? quiz pro y quiz pro des ¿no? algo así era si no me equivoco ¿quién sale ganando de este tipo de enfrentamientos? imaginad lo siguiente imaginad simplemente este escenario es un escenario que yo lo veo bastante cercano resulta que en Estados Unidos el próximo sábado llamado sábado de día de la venganza antitrans pues algunos radicales se dedican a yo que sé a hacer maldades disparar gente pegar palizas o quizá incluso se producen falsas noticias nuevo tiroteo en iglesia cristiana mueren 70 fieles de una congregación religiosa evangélica protestante menonita bautistas del sur o lo que sea y esa noticia causa una reacción contraria donde otra gente coge armas se monta en su camioneta de cletus y se lía a patear culos progresistas y a pegar tiros contra antifas y no sé qué y luego se resulta que esa noticia era mentira alguien lanzó esa noticia para agitar los ánimos y lo consiguió el problema de las escaladas de violencia es que una vez que se inician son muy difíciles de controlar el problema de gente matando gente es que el potencial que sólo la ley del talión puede frenar o la del amor van en una escalada que va a más y a más y un país no puede ponerse de pie mientras le orquestan una campaña de división y de enemistad los unos contra los otros esta cultura de enfrentamiento me parece salvaje la televisión es veneno twitter es veneno es tóxico tiktok como facebook tiene también el potencial de radicalizarte de usar y de abusar tu sesgo de confirmación para que te reafirmes en tus posiciones y no sólo te afirmes sino que te radicalices convirtiéndote en algo que nunca quisiste ser y yo me hago una reflexión para mí mismo como persona cristiana o que intenta ser cristiana aunque no comparta ciertas posturas todos y nosotros los que tenemos cierta fe religiosa tenemos que mostrar compasión y generosidad es preferible perder ciertos debates si consigo ganarme la amistad la simpatía y el corazón de mi adversario es necesario ver grandes gestos que muestren grandeza de espíritu nobleza y auténtica caballerosidad porque de todo eso estamos muy escasos en redes sociales el problema mucho me temo es que el potencial destructor y mimetizador del odio de las acusaciones de los gritos de la difamación en twitter es mucho más reproductivo que un buen ejemplo o que un ejemplo de grandeza y de consideración al que no piensa como tú pero nos tomamos en serio poner fin a esta escalada de violencia o todo va a ir a peor y a peor que un ejemplo